Estamos con Cristina Osorio, directora de Cotelco, capítulo San Andrés y Providencia, y le vamos a pedir que nos dé tres consejos para los viajeros que visitan su destino. Bueno, los consejos básicamente son ir con muy buena energía, mucho amor, para poder vibrar con las experiencias nuevas que van a tener en nuestro destino, San Andrés, Providencia y Santa Catalina, ir dispuestos a disfrutar de un mar de los siete colores, y dejar todas las penas aquí en Perú, porque allá se van a divertir al 100%. Gracias.